¡Mami! ¡Papi! ¡Quiero comer sano! ¡No quiero chatar! ¡Qué bueno, mi amor! ¡Comer sano te hace fuerte e inteligente! ¿Te gustan las manzanas? ¡Sí! ¡Yomi! ¡Yomi! ¡Gracias, mami! ¡Gracias, mami! ¡Y eres zanahoria! ¡Sí! ¡Yomi! ¡Yomi! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Me gusta la comida casera! ¡Sabe muy bien! ¡Mami! ¡Sí, hijo! ¡Qué hay que comer! ¡Pollo con ensalada y puré! ¡Qué rico, mami! ¡Gracias! ¿Te gustan las nueces? ¡Sí! ¡Yomi! ¡Yomi! ¡Gracias, mami! ¡Gracias, mami! ¿Quieres melón? ¡Sí! ¡Yomi! ¡Gracias, papi! 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 ¡Gracias, Bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón Papá tiburón, papá tiburón, papá tiburón, papá tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Vamos a cazar Vamos a cazar Vamos a cazar Vamos a cazar ¡Mira! Pesecito 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 Pecesito, pecesito Estrella del mar, estrella del mar, estrella del mar, estrella del mar Delfín, 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 delfín Bebe, bebe, tiburón Mama, tiburón Mama, tiburón Papa, tiburón Papa, tiburón Papá tiburón, papá tiburón Abuela tiburón, abuela tiburón Abuela tiburón, abuela tiburón Abuelo tiburón, abuelo tiburón Abuelo tiburón, abuelo tiburón Vamos a nadar, vamos a nadar Vamos a nadar, vamos a nadar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Es el final, es el final, es el final, es el final Hoy vamos a nadar, pero antes de empezar Tenemos que preparar, nuestra seguridad Ponte este flotador, o el salvavidas Sí, mami, el flotador, es más seguro, es mejor Siempre escucha a mami Sí, mami, siempre escucha a papi Sí, papi, nunca nades Sí, mami, sí, mami, nunca nades Nadar seguro Hoy vamos a nadar, pero antes de empezar Tenemos que preparar Nuestra seguridad Ponte este flotador O el salvavidas ¡Sí, papi! Flotador Es más seguro Es mejor Siempre escucha a mami ¡Sí, mami! Siempre escucha a papi ¡Sí, papi! Nunca nades sin mami ¡Sí, mami! Nunca nades sin papi Nadar seguro 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 nadar seguro, nadar seguro. Oh, ¿conoces al pastelero, pastelero, pastelero? ¿Conoces al pastelero que vive en la gran vía? Sí, conozco al pastelero, pastelero. Sí, conozco al pastelero que vive en la gran vía. Oh, ¿conoces al heladero, heladero, heladero? ¿Conoces al heladero que vive en la gran vía? Sí, conozco al heladero, heladero, heladero. Sí, conozco al heladero que vive en la gran vía. Oh, ¿conoces al bombero, bombero, bombero? ¿Conoces al bombero que vive en la gran vía? Sí, conozco al bombero, bombero, bombero. Sí, conozco al bombero que vive en la gran vía. Oh, ¿conoces al policía, policía, policía? ¿Conoces al policía que vive en la gran vía? Sí, conozco al policía, policía, policía. Sí, conozco al policía que vive en la gran vía. Sí, conozco al policía que vive en la gran vía. ¡Conoces al policía que vive en la gran vía! ¡Mico! ¡Mico! ¡Gracias!